Uno de los perros más famosos del mundo conoció y exploró las maravillosas cuevas de la selva maya en México. Se trata de Crusoe, un hermoso perro salchicha que es toda una celebridad en internet, pues en sus redes sociales comparte asombrosas aventuras que son vistas por millones de personas en todo el mundo. Una de sus más recientes fue nada más y nada menos que en México, en donde este tierno perrito se aventuró a explorar las cuevas de biosecreto, una reserva natural en Playa del Carmen que cuenta con increíbles cuevas y ríos subterráneos. Durante su recorrido en estas espectaculares aguas cristalinas, Crusoe pudo observar desde su colchón inflable las hermosas estalactitas de las cuevas y sin duda se mostró asombrado y feliz al conocer las maravillas naturales de México. Actualmente, este famoso perrito vive en Ottawa, Canadá con sus humanos Ryan y Lauren, y también con sus hermanos perrunos con quienes siempre se divierte mucho haciendo travesuras. Crusoe se volvió famoso porque sus dueños comenzaron a compartir videos muy divertidos de él y de sus otros perros. En estos clips se les puede ver actuando como todas unas celebridades de Hollywood y con atuendos muy creativos que cautivan a cualquiera. Y puedes creer que este pequeño perrito tiene su propio videojuego que puedes descargar en tu celular y también dos libros catalogados como Best Seller en Nueva York. Y con esto que ahora te vamos a decir, te vas a ir para atrás. En el 2018, Crusoe ganó el primer lugar en la categoría Animal Star del People's Choice Awards. Nada mal para un perrito de 12 años, ¿eh? Pero no todo es fama en la vida de Crusoe, pues también tiene una fundación en donde recauda fondos para distintas causas. Y en su más reciente labor, logró juntar una muy buena cantidad de dinero que donó al Hospital de Animales de la Universidad de Cornell con la finalidad de que pueda realizar investigaciones y ensayos clínicos para mejorar la salud animal. ¡Wow! Sin duda este perrito es de esas celebridades que vale la pena seguir y aplaudir, pues vaya que sabe hacer felices a las personas y aprovechar su fama para hacer el bien. ¿Y tú ya sigues a Crusoe en sus redes sociales?